Música Es un acto simbólico para decirles a ustedes que Dios, tanto a ustedes chamos como a los representantes, Dios nos dio una oportunidad para mejorar lo que te hacen. Entonces, a los chamos hay que exigirles, a los chamos se pierden de vista, se pierden de vista, así que en la responsabilidad de los padres está a final. Número uno, el papel fundamental de la escuela es formar en cuatro dimensiones que yo lo dije en estos días, en el ser, en el ser y en el convivir y en el conocer. En el 28, cuando tengamos el acto para conferirles a ustedes los certificados de promoción a la educación media general que es la que impartimos aquí en el colegio. Que tengan un día muy bonito y que disfruten cada momento que les toca vivir de ahora en adelante. Un aplauso para todo y muchas gracias. Aplausos Ustedes jóvenes, un fuerte aplauso para su papá, para que se acompañe. Con esas palabras de la profesora Isela y el profesor Falcón, pues no nos queda más que darle las gracias a ustedes, padres y representantes, por confiar en nuestros colegios, por confiar en nuestros docentes, por confiar en la educación que se les imparta a sus hijos. Y a ustedes jóvenes, los felicito. Hoy culmina una segunda etapa del proceso de enseñanza-realizaje de ustedes. Nos falta camino por recorrer, sí, pero ustedes lo van a lograr. Ustedes tienen todo el potencial, toda la capacidad y toda la inteligencia que se necesita, todas las ganas, todo el potencial. Yo los felicito a ustedes nuevamente, a los padres y representantes, y no me queda más que decirles que yo no lo conmigo. A pocos grupos conformaron uno solo. De verdad que entre la profesora Isela y mi persona, no dimos el 100, porque el 100% se queda corto. Dimos todo lo que pudimos por nuestros niños, por el futuro de nuestro país. En cada una de estas mesas, en cada una de estas mesas, veo pesados, abogados, doctores, médicos, ingenieros, arquitectos, futbolistas, lanzarinas, acróbatas, tenistas. Esta es la promoción del talento, porque ellos no pierden tiempo. Ellos hoy salen del colegio, se van a entrenamiento, se van a dar tareas sencillas, y vuelven a llegar a hacer tareas. Y, profe, ¿qué me hace falta? ¿Qué es lo que hay pendiente para mañana? Y ese es el día a día de ellos. De verdad, detrás de cada uno de estos estudiantes, hay excelentes representantes. Porque el fruto de nuestros hijos, el 75% de la responsabilidad la tiene el representante. Un estudiante triunfador, detrás de él está un papá y una mamá, que educa en valores y enseña día a día a enfrentarnos a la vida. La teoría, son hermosas, pero cuando estemos en un día a día, cuando nos toca afrontar cada una de las situaciones, ¿qué debemos recordar? Los valores aprendidos y enseñados en el caso. La primera escuela, el hogar. Y, de verdad, veo de sus hijos un futuro brillante. Que espero que el día de mañana, cuando sean famosos, en lo que firmamos autógrafos, no se acuerden de las maestras que damos a esta viejita. Los queremos mucho, los recibimos en septiembre, un grado incierto. Los despedimos en julio con mucha nostalgia. Porque día a día se dueñan de cada vivencia, de cada anécdota, de un plástico en nuestro corazón. Dejan huellas imborrables, que cuando pase el tiempo, ustedes se van a acordar. Cuando empiecen a ver las fotos, ¡ay, mira cómo era su lado! ¡Recorda el otro! Recordar el vivir hijo. Y quiero agradecer a Dios por haberme permitido a mí tener este año escolar. Y, de verdad, vengo de una transición de media general a la primaria. Y, de verdad, que es súper orgulloso y feliz de que este grupo Sesto B haya sido como mi primera experiencia con primaria. De verdad que es súper feliz con el grupo. Excelente, son extraordinarios, cada uno con potenciales espectaculares. Tienen unos sentimientos demasiado hermosos, lo conversábamos ahorita en clase. Quiero agradecerles también a los representantes que estuvieron durante todo el año escolar pendientes en su proceso de aprendizaje. Colaboradores al 100%. No hubo en algún momento algo que solucionar a los representantes que no estaban aquí para los campos. Tienen las habilidades, tienen las potencialidades, tienen las herramientas para enfrentarse a esta nueva etapa, a media comunidad. Van con todo para primer año. Solo queda de parte de ustedes, como les decía ahorita en sus últimas clases, colocar el mayor esfuerzo, el mayor empeño. Porque ustedes tienen todo para hacerlo excelente. ¿Ok? Devíquense. Ustedes tienen las herramientas, saben cómo hacerlo. Ya tuvieron una preparación. De verdad que yo me siento satisfecha de haber cumplido mi misión. Que era prepararlos a esa transición que va a medias medias medias. ¿Ok? Ese era como mi enfoque con este grupo. Prepararlos a un primer año. Y no que se quedaran solamente en el sexto grado de primaria. Sino que proyectarla. Para que ellos se fueran acostumbrándonos. Y no vaya a tener ese choque cuando lleguen a medias medias. De verdad que agradecida también con la parte directiva del colegio por haberme dado la confianza que tienen. Y no dejen de acompañarnos en ningún momento. No porque van a entrar a otra etapa y ya son más grandes, ya los voy a dejar. No. En ningún momento. O sea, es la invitación que les hago. Estén al pendiente de sus hijos en todo momento. Es una etapa diferente donde van a necesitar más acompañamiento de ustedes. Y bueno, de verdad que felicidades. A veces teníamos unas semanas que en el salón los chicos llevaban el conteo de cuántos días nos quedan. ¿Verdad? Y ya vamos a salir. Pero hoy, faltando un día para que ustedes se vayan del colegio de esta etapa. O sea, por lo menos me lleno de nostalgia de decir nos queda un día, chicos. Nos queda un día. Pero bueno, de verdad que súper feliz. Ánimo. Adelante. Igual me van a ver por aquí. A lo mejor en la mañana. A lo mejor en la tarde. Pero saben que pueden contar conmigo para lo que necesitan. Así que adelante chicos. Felicidades. Dios me los bendiga y los quiero mucho. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video